Música Hola, bienvenidos a este espacio ambiental. Conservar la oferta de agua que tenemos en la jurisdicción de Corantioquia requiere de diversas estrategias. Una de ellas es el pago por servicios ambientales. Esta incluye directamente a las familias campesinas para que se involucren en la conservación de ecosistemas estratégicos que tienen en sus predios y por esto reciban una compensación económica. Música Nuestro territorio es un espacio rico en recursos naturales, bosques que suministran el agua que disfrutamos y ecosistemas estratégicos que albergan especies de fauna y flora invaluables. Sin embargo, es importante recordar que estos espacios son habitados por nuestros pobladores rurales, quienes ayudan en la protección de estos recursos. El programa por servicios ambientales es el reconocimiento a esas familias campesinas que protegen y conservan nuestros recursos naturales, orientada a fuentes abastecedoras de acueductos municipales y veredales, áreas estratégicas para la conservación y otros ecosistemas que, por su importancia ambiental, la corporación ha priorizado como lo obliga la norma y en función de garantizar la preservación y conservación de nuestros recursos naturales. Personalmente estoy muy contento, eso no se había llegado a dar. Por acá en la zona se hablaba de cuidar los nacimientos de agua, cuidar el monte y eso no lo respetaba nadie. En este momento la finca mía son 136 hectáreas, hay 36 hectáreas en monte nativo. Entonces yo estoy haciendo eso, pues no dejar cortar ni dejar quemar cerca de los nacimientos de agua. Y es con este tipo de acciones como nuestros pobladores rurales contribuyen con la conservación de ecosistemas estratégicos para nuestra sostenibilidad, como la cuenca del río Grande y Chico y el Parque Natural Regional Corredor de las Alegrías. La corporación, dentro del modelo de pago por servicios ambientales, hace una identificación y priorización de esas áreas estratégicas, sean ecosistemas para la conservación como para el abastecimiento del recurso hídrico. Posteriormente, de la mano de un equipo técnico, hacemos una caracterización socioeconómica y ambiental que nos permite priorizar las familias de la mano de las administraciones municipales y llegar con cada uno de los campesinos a generar acuerdos de conservación, proceso al cual se han sumado los municipios, la gobernación de Antioquia, empresas públicas de Medellín y otras industrias del sector privado. Me parece un programa muy completo porque no solamente sostiene a la familia para que no tumbe el bosque y obviamente tengamos servicios de aire y agua que son producidos allí, sino que también como empresaria me siento en total responsabilidad, en parte de aportar algo de lo que producimos aquí, directamente a las personas que trabajan en el CAP realmente y este ha sido un vehículo para nosotros poder cumplir ese deseo y esa intención de aportar algo al campo y a la sostenibilidad de nuestro país. Muy bueno que las empresas se comprometan con apoyar a la gente del campo porque es que prácticamente este es el nacimiento del agua que cae a Santa Fe de Antioquia y la gente se va comprometiendo viendo que las empresas se van comprometiendo con el mismo campesino. A la estrategia de pagos por servicios ambientales no solo se han vinculado distintos municipios de la jurisdicción, ahora también los empresarios hacen parte de este grupo que busca compensarle a los campesinos el cuidado y protección de nuestro patrimonio natural. Con el fin de fortalecer la estrategia PSA se han establecido convenios con la Gobernación de Antioquia, 26 municipios del departamento, EPM y empresas del sector privado como Continental Gold y Chuker Testing. Entre el año 2016 y 2017 se han beneficiado en total 22 familias con esta iniciativa y se han protegido alrededor de 1.540 hectáreas de ecosistemas estratégicos. La protección del agua y de todos nuestros ecosistemas no solo es tarea de las autoridades ambientales, esto requiere un compromiso de los ciudadanos, de las familias, de los empresarios y de los distintos sectores. Así, todos podemos involucrarnos en actividades como la de pago por servicios ambientales y fortalecer nuestra oferta hídrica y adicionalmente conservar la fauna y la flora. Gracias por acompañarnos, nos vemos en una próxima oportunidad. Gracias por ver el video.